¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca reporta la baja de su arquero Luis García por besión. Los Diablos reportaron la baja de su arquero Luis Manuel García Palomera debido a que sufrió una fractura durante su participación en un encuentro de la categoría Sub-20. El reporte médico del Toluca señala que el arquero Tapatío y suplente de Tiago Boulpi presentó una fractura en el cúbito del antebrazo derecho, por lo que ya está siendo atendido por los doctores Adolfo Martínez y Rodrigo López, encargados del plantel de prima división. A través de un comunicado del área médica, Los Rojos señalaron que García Palomera está en proceso de rehabilitación, aunque no informó cuánto tiempo es el que estará fuera de actividad el nacido en Talpa de Allende, Jalisco. Luis Manuel García fue el arquero titular con Los Diablos Rojos desde la salida de Alfredo Talavera en el 2020. Debido a las actuaciones regulares de los últimos torneos, a partir de la apertura 2022, el cancerbero cedió este rol al brasileño Tiago Boulpi, razón por la cual ha tenido actuaciones con la categoría Sub-20, donde finalmente sufrió la lesión. El tercer arquero Gustavo Gutiérrez será quien tome la suplencia en los duelos consecutivos del campeonato mexicano. Por otro lado, se revela la razón por la que Toluca enfrentará a Puebla entre semana. Han pasado seis jornadas de la apertura 2022 y los Diablos Rojos del Toluca están teniendo un gran rendimiento, pero le siguen partidos muy continuos que los pueden desgastar. La razón por la que se adelantó tanto el partido entre Toluca y Puebla, el cual corresponde a la jornada 16 de la Liga MX de la apertura 2022, es porque habrá fecha FIFA en la semana que estaba programada esa jornada y no pudieron acomodarlo en otra fecha debido a lo apretadas que están las jornadas. El día martes 26 de julio Toluca enfrentó a León, el viernes 29 visitarán a Juárez y el martes 2 de agosto reciben a Puebla. Tres partidos sumamente importantes que pueden desgastar de más a los jugadores, por lo que Ignacio Ambiz tendrá que rotar su alineación para que no sufran alguna lesión. Por último, Toluca es uno de los equipos que mejor se reforzó para esta temporada, pero debido a eso, muchos futbolistas tuvieron que salir del equipo o ir a la banca. Uno de ellos es Jorge Pechu Torres Nilo, que, si bien nunca fue del agrado de Ambriz, la temporada pasada fue titular, debido a que no había muchas opciones en la plantilla. El exfutbolista de Tigres ha sido convocado por Ignacio Ambiz en los seis partidos que se han disputado esta temporada, pero ninguno ha visto actividad, pues Nacho no lo piensa usar, es por eso que Torres Nilo podría cambiar de equipo final de la temporada. El Pechu ya es todo un veterano, pero aún le quedan un par de temporadas para estar en gran nivel, y es por eso que, si continúan dejándolo en la banca, buscará otro sitio para terminar su carrera jugando en otro equipo que le dé los minutos para finalizar su carrera de buena forma.